Mi nombre es Brenda Morán, tengo 28 años y soy bachiller de Arquitectura. Yo como arquitecta he visto bastantes cursos de forma teórica y ahora estoy complementando las partes prácticas, como el sistema drywall. En mi desempeño profesional realizo la supervisión de operarios en obra. Gracias a la certificación en competencias laborales he podido complementar mis conocimientos prácticos y esto me permite entender la labor que realizan los operarios y poder dirigirlos mejor. Brenda Morán Noriega. Estoy muy contenta de haber participado en el curso de sistema drywall. Agradecida porque estoy capacitándome, aprendiendo más. Muchas gracias a las autoridades por este curso. Yo como mujer trabajadora del sector de la construcción invito a todas las mujeres que se desempeñan en este rubro puedan certificar sus experiencias laborales en las diferentes actividades que se desarrollen. Yo tuve mi certificado en el sistema drywall. Tú también puedes hacerlo. ¡Gracias el ciclo por el ciclo! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Gracias el ciclo! Gracias.